Desde pequeña soy fanática de fútbol y de los resultados siempre acierto. Llegaron las clasificatorias y para que la emoción del fútbol se viva desde la previa, vuelve. ¡Apóyame! Mis resultados son infalibles. ¿Qué tal confianza, Romina? A ver, empezamos. Paraguay, Perú. Perú, vamos Perú. Dos, Paraguay, uno. Colombia, Venezuela. Colombia, parce, le mete tres y Venezuela, uno. Uruguay, Chile. Uruguay, dos, Chile, uno. Argentina, Ecuador. Argentina, andá pa' allá, bobo. Le mete tres goles y Ecuador le mete un gol. Brasil, Bolivia. Brasil, goleadaza, que le va a meter tres goles a uno, a Bolivia. Ingresa a www.movistardeportes.pe slash apóyame y apoya. Apoya a tu favorito o favorita y podrás llevarte la camiseta oficial de la selección. Futboleros y futboleras, esta camiseta será nuestra. Apóyame solo aquí en Movistar Deportes. ¿Cómo paga Incabet? Alienta a la blanca y roja con Incabet y participa por dos camionetas cero kilómetros y muchos premios más. Regístrate en Incabet.pe y recibe tu bono de bienvenida con tu primer depósito. Incabet, la emoción de ganar. Apóyame, llega gracias a... Participa por dos camionetas cero kilómetros. Regístrate en Incabet.pe y gana. Incabet, la emoción de ganar.